¿Qué es la ley de la Universidad de Buenos Aires? La ley que se aprobó el año pasado y con muchas ansias estamos esperando y luchando para que simplemente, sino además por el reciente aumento en la tarifa del boleto que la verdad es que nos duele bastante a los estudiantes de nuestro boletillo y cada vez se nos hace más difícil acceder al transporte público.